¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar como siempre toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio. En esta jornada, en este miércoles 18 de abril, en el que hemos conocido las reacciones de la alcaldesa Onalia. Bueno, la noticia que les informamos ayer acerca de ese plan de modernización en playa de Mogán, aprobado por el gobierno de Canarias. Un plan que va a contar con todo el apoyo del gobierno de Canarias y que será el segundo que cuente con la modernización, mejora e incremento de la competitividad en esta playa de Mogán, según informaba la portavoz del Ejecutivo Rosa Dávila. El acuerdo responde a esta iniciativa cursada por el Ayuntamiento de Mogán para ejecutar actuaciones que impulsen la renovación y modernización de este enclave turístico. Vamos a escuchar las reacciones de la alcaldesa Onalia Bueno al conocer la noticia. Bueno, el plan de modernización de playa de Mogán, nosotros cuando éramos oposición, pues fuimos bastante reivindicativos en el primer plan de modernización, también realizado por el gobierno de Canarias, pero bajo la tutela del grupo de gobierno anterior del Partido Popular, donde la única intención fue reclasificar unos terrenos para hacer el actual Hotel Radinson que está ahí. Pero se olvidaron de las necesidades del resto de movilidad, sobre todo de playa de Mogán o las nuevas infraestructuras necesarias para playa de Mogán, como el nuevo vial de acceso, nuevas zonas de aparcamiento, etcétera. Entonces, bueno, todo eso se está llevando a cabo con la nueva redacción del Plan General, bajo la tutela de este grupo de gobierno, bajo la batuta de este grupo de gobierno y financiado por el gobierno de Canarias, y bueno, y va a buen ritmo, como bien has dicho, la portavoz Rosa Dávila ha manifestado eso, que la aprobación del segundo PMM para playa de Mogán, saque el otro, está en sede judicial y tardará más temprano que tarde en que lo tumbe el Tribunal Supremo. Este no nace viciado, va por buen camino, se están recogiendo todas las reivindicaciones que nos están llegando verbalmente a día de hoy, aunque después tenga una exposición pública, donde después se pueden hacer todo tipo de alegaciones para recogerlas y tenerlas en cuenta, y después, bueno, una vez evacuada todo eso, llevará a cabo la aprobación definitiva del documento y entrará en vigor. Pero es necesario, es necesario ese plan estratégico, como he dicho, ese plan de modernización, porque se olvidaron en el anterior grupo de gobierno de las verdaderas necesidades, que no era solo reclasificar unos terrenos para construir un hotel y beneficiar a unos pocos, sino cómo ordenar playa de Mogán de cara a un futuro no muy lejano, ¿no? Porque nadie se le esconde que playa de Mogán tiene un problema grave de movilidad y de necesidad de nuevas fuerzas de aparcamiento. Y esta semana también se reunía la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias que va a comenzar a contar con un nuevo miembro, el Ayuntamiento de Pájara, según se informaba en la última reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Estos Municipios Turísticos de Canarias. Se desarrollaba este lunes en Arona con un amplio orden del día que incluía poner en marcha la primera conferencia de municipios turísticos de Canarias, la ratificación de la Secretaría Técnica de la Asociación o la aprobación de esta incorporación de nuevos miembros que decíamos que era el Ayuntamiento de Pájara, al que solo le falta aprobar su ingreso en el Pleno después de que los grupos que formaran el gobierno local y los de la oposición hayan sido informados. La sesión contó con la presencia de José Miguel Rodríguez de Fraga, alcalde de Adeje y la presencia del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, así como los concejales de Mogán, Menzey Navarro y Alba Medina. Y ayer nos hacíamos eco de esa decisión por parte del Ayuntamiento de actuar en la Gran Canaria 200 por el paso por el casco de Mogán. Así lo informaba en una entrevista aquí en Radio Televisión Mogán con nuestro compañero Alejandro Araña. Semanas atrás, hablando con los empresarios y los vecinos de la zona, hartos, incluyendo esta administración y esta alcaldesa, de que el cabildo de Gran Canaria pues no tome soluciones en cuanto a la restricción del paso de los grandes camiones que únicamente la dirección que van hacia la aldea. Y todo esto es porque recordar que la aldea, la Gran Canaria 200, dirección de Agaete que va en su paso para la aldea, pues con los derrumbes que hubieron en su día, el año pasado, pues todo el tráfico vino hacia la zona de Mogán. La carretera se abrió, pero aún así siguen pasando los grandes vehículos para Mogán. Entonces la conclusión es, entonces para qué nos hemos gastado todos los canarios 170 millones de euros en la primera fase de la carretera de la aldea para que sigan pasando los grandes vehículos por el municipio de Mogán y sobre todo por un casco histórico que ya sabemos el poco casco histórico que tenemos, la necesidad de proteger ese casco histórico y es más, los cuatro escritos que ha presentado este ayuntamiento y esta alcaldesa, instando a la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo y a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo, donde sí es cierto que Patrimonio Histórico del Cabildo ha hecho un escrito y ha hecho un informe en base a la solicitud del Ayuntamiento de Mogán en esas cuatro reiteraciones que hemos hecho desde el año, desde diciembre del 2015 hasta ahora, donde le comunicamos que por favor se pronunciara desde Patrimonio Histórico del Cabildo porque esas viviendas, sobre todo la de la calle Juan Martín Guardia, hay viviendas de un alto valor arquitectónico y etnográfico y queríamos el pronunciamiento porque también lo tenemos en el catálogo arquitectónico municipal, entonces queríamos el pronunciamiento y el pronunciamiento de esa consejería dice que hay que buscar una solución por parte de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria en una vía, en alternativas para prohibir y si no prohibir, pues limitar el paso de esos grandes vehículos, esos trailers que pasan diariamente por el casco histórico de Mogán y sobre todo afectando a la seguridad de los viandantes, sabemos la estrechez de la vía y sobre todo que afecta a la dinámica de los negocios de la zona. Una de las cosas que le reivindicamos al Cabildo de Gran Canaria, Obras Públicas, que tome ya de manera urgente una decisión porque yo creo que hemos sido suficientemente pacientes ante la inacción por parte de ellos, entonces bueno, de lo contrario tomaremos otro tipo de medidas y otro tipo de medidas también que se le ha hecho llegar al Cabildo de Gran Canaria es poner guardias muertos o reductores de velocidad al paso del propio casco histórico de lo que se conoce desde el bar en Laurel hasta el ensayo, estamos trabajando en ello, a pesar de que los reductores de velocidad o los guardias muertos, que todo el mundo lo conocemos coloquialmente, ya nos han dicho que al ser una carretera del Cabildo no lo va a prohibir, pero aún en base a esa prohibición, esta alcaldesa y este grupo de gobierno vamos a poner los guardias muertos. Y continúa celebrándose la Feria del Libro también, esta mañana han habido actividades para los más pequeños y a lo largo de toda la semana y hasta finales de mes se podrá vivir varias actividades en todo el municipio. Esta mañana se vivía la primera de las sesiones de teatro pedagógico en la carpa situada en la Plaza Pérez Caldós de Arguineguín, así los alumnos de infantil de primero y de segundo de primaria también de los centros educativos del municipio disfrutaron de la obra de teatro La Caja de Pandora de la Compañía Bolino. A lo largo de la semana continuarán las sesiones de trabajo pedagógico, actividad del proyecto Cultura Aula e incluida dentro de la programación de actividades por este Día del Libro que se celebrará el día 23 de abril. Y enmarcado en esta programación de la Feria del Libro, en el municipio va a poder vivir visitas muy especiales como la que disfrutaron los alumnos del Instituto de Arguineguín, la visita del primer apadrinado por la Fundación Vicente Ferrer, hablamos de Lansi Dodem, este primer apadrinado que ofrecía una charla a los jóvenes del Instituto de Arguineguín quienes pudieron escuchar su experiencia y el legado que ha cultivado la Fundación en la India. Una persona de aquí se apadrina un niño de la India de Fundación Vicente Ferrer y tú ayudas a este niño con 21 euros cada mes. Este dinero no va directamente al niño, va a la Fundación. La Fundación lo reparte en seis proyectos. Primero, el niño que necesita una buena escuela, construimos una escuela en su pueblo, le damos material escolar y uniforme, ponemos un dinero en su cartel de ahorros. Cuando él tiene 18 años puede utilizar este dinero para sus estudios. También cuando está enfermo tienen que ir al hospital. La Fundación Vicente Ferrer ha construido hospitales donde se tratan gratis. También ayudamos a su madre dando un dinero para que puedan montar sus pequeños negocios, así puede ganar dinero. También construimos una casa. Entonces, con 21 euros que da el padrino, hacemos todas estas cosas. Es como tú estás ayudando al niño, pero estás ayudando a toda la comunidad, a todo el pueblo, a través de tú, 21 euros. Porque aquí 21 euros es un dinero, pero en India puede ser un sueldo de un profesor o puedes mantener una familia un mes con 21 euros. El AMSI, el primer niño apadrinado por Vicente Ferrer, ha visitado nuestros colegios para, de alguna manera, compartir con nuestros menores el testimonio de su experiencia personal y también darnos a conocer la realidad que tienen los menores en la India. Hoy han podido, además de tener la charla en la que él les comentaba la situación, ha podido ver un vídeo de cómo vivía una niña en la India, su día a día, su actividad cotidiana. Sorprende, sobre todo, ver qué cosas son las que más le llaman la atención a nuestros niños y niñas. Trasladaba también la importancia de la educación para cambiar esa realidad social que sufren y padecen en el sur de la India. Y era un mensaje que lo que pretendemos, en realidad, es fomentar los valores solidarios, en solidaridad de nuestros menores y la justicia social, que conozcan la realidad de otros sitios, de otros menores, que valoren la suya y que conozcan que a través de la educación se puede cambiar la sociedad, que es la mejor herramienta para cambiar la sociedad y, como mejor ejemplo, el testimonio que hoy comparte el AMSI con cada uno de ellos. Y como ya les habíamos informado, ayer se celebraba el Consejo de Barrios en el Ayuntamiento de Mocan a partir de las 6 de la tarde, que reunió a varios vecinos y vecinas del municipio. Allí se pudieron estudiar las propuestas por parte de Don Diego González, como por ejemplo esa gestión para lograr una salida peatonal desde el barrio de Playa de Mocan hasta la Posteragua o también estudiar la situación actual de las gestiones para lograr que los vecinos de todo el Valle de Mocan, al igual que de Arguineguín y de Puerto Rico, tengan acceso a internet por cable. También se estudió la situación para lograr el acceso entre Taurito y Playa de Mocan y también se comentaron otros asuntos como ese plan de modernización en Playa de Mocan. Hemos abordado la actualidad de esos últimos meses desde el último Consejo. En la actualidad, en cuanto a actuaciones que se van a desarrollar por parte del grupo de gobierno en esas zonas, cada una, en el caso de Arguineguín, pues lo que afecta a la zona de Arguineguín y en el de ahí, en el de Mocan, pues toda la zona que afecta desde Beneguera a Playa de Mocan porque son los colectivos que están integrados, que pertenecen a esos consejos. Recordar que dentro de estos consejos de barrio los miembros que forman parte son los representantes de los colectivos de todas las zonas, de todos los colectivos del municipio que tienen voz y tienen voto en estos consejos. No solo tienen la oportunidad de conocer cuál es la actuación, cuáles son las actuaciones que se están realizando en esos momentos, sino también de trasladarnos al grupo de gobiernos, de darnos a conocer sus propuestas o plantearnos sus dudas sobre cualquier cuestión que quieran hacernos llegar. Es un contacto directo para que estos representantes de los colectivos puedan de alguna manera participar en la gestión pública municipal, que es lo que se pretende con estos consejos de barrio. Adelantar que el 90% de las actuaciones que contiene son de carácter público para mejorar aceras, mejorar aparcamientos e infraestructuras públicas y son actuaciones en suelo público. También se habla de la Casa de la Cultura, que además la próxima semana los representantes de los colectivos harán una visita para que conozcan en qué momento, en qué situación se encuentra actualmente, en qué estado está la obra de la Casa de la Cultura del pueblo de Mogán y dábamos a conocer también que ya tenemos el proyecto que también se lo enseñaremos a los representantes del consejo para que saldrá licitación en los próximos meses, para que conozcan el proyecto antes de sacarlo a licitación. Y vamos ya con un apunte importante porque mañana es el último día para poder inscribirse a esas rutas de senderismo que tiene el Ayuntamiento de Mogán disponibles para todos los fines de semana de estos próximos meses. Toca doble ruta el sábado 21 y el domingo 22 de abril se va a continuar con ese programa de senderismo con una ruta al Jardín Corvo en Moya y otra ruta por Pueblos de Tejeda. Las inscripciones van a estar abiertas, como decimos, hasta el jueves día 19. Más información acerca de las cuotas en la página web del Ayuntamiento y en las redes sociales. Y vamos con un último apunte en materia política que afecta a todo el archipiélago. Esa reforma electoral que afectaría a la forma de contar los votos en Canarias y que también se sigue estudiando otra nueva propuesta que dejaría a coalición Canaria con una postura bien beneficiada. Así, la última propuesta para reformar el sistema electoral canario, un parlamento de 70 diputados con una circunscripción regional y 7 insulares, mantendría nuevamente como el partido con más escaños a coalición Canaria que ganaría uno a costa de Ciudadanos en relación al sistema del colegio de restos si se aplica una simulación con los votos de las elecciones de 2015. Las tres alternativas planteadas hasta ahora de la Comisión del Parlamento Canario siguen favoreciendo a este partido nacionalista. Y ayer ya les informábamos de esa situación de Calima, de ese polvo en suspensión que va a afectar a Canarias durante toda la semana. Así que vamos a consultar la previsión meteorológica. Cielos un poco nubosos o despejados predominarán en Canarias con algún intervalo en litorales norte de las islas de mayor relieve durante la madrugada y últimas horas según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Y de Ligera Calima, en las islas orientales y probabilidad en Tenerife, temperaturas con pocos cambios o el Ligero Ascenso, viento de componente norte flojo a moderado. Y en Gran Canaria, poco nuboso despejado excepto en zonas bajas del norte donde habrá intervalos nubosos a primeras horas. No se descarta la presencia de Calima en medianías y zonas altas a partir de la tarde. Temperaturas mínimas, el Ligero Ascenso y máximas en Ligero a Moderado Ascenso más acusado en medianías y zonas altas. Vientos del nordeste más intensos en los litorales este y noreste. Y el tiempo en Mogán para este próximo jueves 19 nos deja temperaturas mínimas de 16 grados máximas de 27 grados cielos despejados y habrá alguna probabilidad de precipitaciones sobre todo a finalizar la jornada. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana contándoles toda la última hora de Canarias por supuesto de su municipio como siempre y ahora les dejamos con los compañeros de Territorio Ude que también les van a ofrecer todas las novedades de esa unión deportiva Las Palmas. Buenas noches.